Y ojo porque hacemos un alto en el camino precisamente para ocuparnos de el máximo rival que en este caso es el FC Barcelona y bueno pues una de sus máximas figuras que es Gerard Piqué que bueno pues según Eduardo Inda ni más ni menos que medita retirarse al final de esta temporada es decir al jugador ya no le quedaría mucho como jugador del FC Barcelona sabéis también que Xavi no le quiere al parecer según han estado comentando en los mentideros del fútbol acerca de lo que opina Xavi, de cómo funciona Gerard Piqué en el vestuario, de lo que representa, de cómo se comporta y tal y cual Xavi no le quiere, Xavi no quiere a Piqué, es decir no sabemos si esto es causa o consecuencia es muy probable que a lo mejor el jugador ya hubiera tomado la determinación hace tiempo pero teniendo en cuenta que se había renovado a la baja, se había modificado el salario a mí me llama la atención que ahora justo en esta temporada se quiera marchar pero seguramente si sabe que viene un entrenador que es Xavi que no le quiere evidentemente a lo mejor dice bueno pues mira ya que aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid cojo la maleta me voy y listo y si no ya os digo yo que muy probablemente muy probablemente Xavi le hubiera forzado a marcharse no sé si habrán hablado o no pero desde luego a pesar de pertenecer a la misma quinta a la misma generación, no a la misma quinta pero si al mismo grupo que triunfó con Guardiola pues lo cierto es que Xavi tiene las ideas muy claras y como entienda que un jugador puede ser tóxico para la entidad, tóxico para el club, tóxico para el equipo y los compañeros evidentemente no va a tener y no va a dudar ni un momento en decirle a ese jugador o hacerle entender que se tiene que ir y que su presencia lógicamente no es bienvenida así que como digo por un motivo o por otro sea el que sea evidentemente Piqué sabe esto y sabe que lo mejor que puede hacer es directamente marcharse y listo así que veremos a ver qué ocurre pero tiene toda la pinta de que así va a ser a ver qué ocurre a ver qué ocurre todas las las